Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas en arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi nina caminando con cadera Esta es mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Adelante, 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 adelante Adelante, va pa'lante Adelante, 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 adelante Adelante, va pa'lante Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas en arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi nina caminando con cadera Esta es mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú quieres bonita Tú quieres mi nina en la cima de la cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco Tú quieres viscola Te quiero mi chica Yo quiero las olas Tú quieres mi nina Tú quieres esta en mi cadera Siento en mi cadera Siento en ese mar, es apasionar Es apasionar y te va a gozar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas en arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi nina caminando con cadera Esta es mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Estoy tranquila caminando con cadera Estás mi nina en la cima de la arena Son las chicas en arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi nina caminando con cadera Estás mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres Tú quieres bonita, tú quieres mi señal Hace un acento de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco Tú quieres mi escola Te quiero mi chica Yo quiero las olas Tú quieres mi señal Tú quieres esta en mi cadera Siento en mi cadera Siento esa madre, está apasionada Es apasionada y se va a gozar Es apasionada y se voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Estoy tranquila caminando con cadera Estás las chicas en arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Estás mi nina caminando con cadera Estás mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante